Parte 2 de esta serie de videos hablando un poco de overhauling, una de las mejores series que existió a lo largo de todas las propuestas que nos dio Discovery Turbo. Tal como te dije en el video anterior, overhauling se destacó por siempre ser una serie muy tranquila, sin mayores conflictos, con un chipfuss al mando siendo un líder ejemplar y donde cada uno sabía el lugar que ocupaba. Pero siempre hay detalles que se pueden filtrar, esto no quiere decir que el programa se convierta en algo malo, pero sí, hubo algunas cosas que mejor te las cuento y contame vos cuál es tu opinión. Comencemos. Se vendían los autos que pasaban por overhauling. ¿Existe persona tan desalmada y malagradecida que es capaz de vender el auto que le restauraron de manera gratuita? Sí, lamentablemente llegaron confirmaciones de que no uno ni dos, sino que una decena de dueños vendieron los vehículos por el que tanto lloraban cuando se los habían presentado ya restaurado. Parte de ser elegido para overhauling es tener una buena historia con la que el público se pueda identificar. Quizás alguna historia que pueda conmovernos, esas personas trabajadoras que nunca pudieron darse el lujo de restaurar el viejito óxido con ruedas. Cuando overhauling hace su magia en un automóvil, el valor se dispara en el mercado y el dueño se enfrenta a un gran dilema. El valor sentimental del automóvil aún podría estar allí, pero también se puede ganar mucho dinero vendiendo la nueva versión mejorada. La mayoría de los concursantes son personas normales y de clase trabajadora. Quizás sea un poco triste, pero esta gente trabajadora no tendrá problemas de dinero por un largo tiempo. ¿Venderías el auto que tanto querías y que te restauró Chip Fuss? Decímelo en los comentarios. El enojo por las bromas que se hacían a las víctimas llegó a ser muy grande. El gancho del programa, además del trabajo en sí, es cómo engañan a la víctima para que coopere. ¿Realizaban falsos robos? ¿Harían que un taller dijera que perdieron el vehículo? ¿O lo secuestraba una grúa por razones legales falsas? Si se preguntan ustedes qué hacían las autoridades o la policía al respecto, siempre el equipo de Chip Fuss se hacía pasar por policías, así como a sus familias, dejando a la víctima como la única persona alrededor que no está metida en la broma. Finalmente el show cambió de estrategia, debido a fuertes críticas de algunos familiares, ya no se hacían más bromas. E incluso le daban un vehículo a las víctimas para que lo puedan usar durante 8 días. Muy criticados al trabajar con famosos. Dado que la mayoría de las víctimas en overhauling son personas comunes con una historia inspiradora. A los fanáticos les gustó mucho la idea de que el equipo ayude a un compañero entusiasta cuando necesita una mano. Sin embargo, el programa a veces se veía en necesidad de colaboraciones con famosos para tener una buena publicidad. Y overhauling tuvo varios episodios de celebridades vistos por los fanáticos como falsos al espíritu del programa. Los programas incluyeron a Lance Searing, Jason Presley, Lance Armstrong, Tony Todd y Amber Heard. Siempre está el dicho de que no existe la mala publicidad, pero los comentarios de los fanáticos sobre estos capítulos fueron muy negativos y empeoraron a medida que avanzaba el programa. Tal vez las reacciones fueron un poco exageradas, pero el espectador al fin y al cabo siempre tiene la razón. Tenías que ser digno de estar en cámara. Overhauling fue un espectáculo popular y Chip Foose es uno de los nombres más importantes del negocio. Entonces, no es sorprendente que el programa haya recibido miles de solicitudes de personas con historias realmente increíbles y dignas de estar en el programa. La mayoría de los videos que se enviaban a la audición tenían una historia muy triste. Un entusiasta que ha perdido su pasión, un padre que trabaja duro y sin tiempo. Cualquiera que sea el caso, solo hay espacio para muy poca gente en el programa. Esto es lamentablemente triste, pero una realidad que nadie puede cambiar. Los productores siempre trataban de encontrar no solo una historia triste, sino a una persona que pueda desenvolverse bien en cámara y que también empatice con toda la producción. Eso significa que aunque una persona pueda necesitar y merecer ayuda, si no tienen el carisma que buscaban los productores, no tenían suerte. Los trabajadores se quejaban de que estaban con bastante sueño. Como el desafío de la serie era real y las restauraciones tenían un plazo de 8 días, los trabajadores invitados tuvieron que programar una semana muy cansadora. La cantidad de trabajo realizado en cada proyecto era muy desafiante, incluso para mecánicos de alto nivel, y hacerlos en una semana parece imposible para muchos. La verdad es que no es imposible, pero se puede hacer si el sueño se sacrifica casi por completo. Los ex trabajadores invitados han informado que trabajaron cerca o más de 150 horas durante la semana. Algunos han dicho que tuvieron la suerte de dormir 4 horas por noche y trabajaron todos los días del proyecto. Sin embargo, todo es parte de ser profesional para ellos, y todos han dicho que disfrutaron su tiempo en el programa y trabajaron para Chip. Su impulso y positividad era muy contagiosa. ¿Qué pasó con Gas Monkey? A menudo el programa invitaba compañeros profesionales como trabajadores invitados o diseñadores. Uno de ellos era el famoso taller Gas Monkey Garage, dirigido por un hombre llamado Richard Rawlings, bastante famoso acá en el canal de Andresito. Gas Monkey apareció en Overhauling, pero las cosas pronto salieron muy mal. Un productor llamado Stephen Andrews envió material filtrado a los foros de automóviles, promocionando el episodio en el que aparecería Gas Monkey. Y más tarde produjo una publicidad con Gas Monkey que fue muy mal recibida por todo el mundo del Hot Rod. Ahora vas a saber por qué. Hay una historia detrás un poco más oscura, donde Gas Monkey y otros colegas querían regalar un Hot Rod, que supuestamente, escucha bien, ya había sido sorteado. Es por esta razón que Gas Monkey estaba en el ojo de la tormenta, por fraude hacia su público. Algo bastante feo. Y bueno, los fanáticos de Overhauling no querían permitir que se mezclaran los dos programas o las dos marcas. Los minutos grabados aparecieron una sola vez y nunca se emitieron nuevamente. No todos los dueños estaban felices. Si bien la mayoría de las víctimas estaban eufóricas y emocionadas con el resultado final del proyecto, hubo más de uno que no le gustó el resultado final. Un dueño en particular, en el episodio 442, informó numerosos errores antes y durante la restauración. Él les dijo que el automóvil no era apto para el uso en carretera, que los productores lo ignoraron y lo manejaron por la carretera, donde se recalentó rápidamente y el motor lamentablemente hizo capum. También dijo que usaron la hidrolavadora de manera muy descuidada, lo que permitió que le entrara agua al motor y esto lo arruinó completamente. Otras quejas incluyen un sistema de nitro muy ineficiente. Che, que quejosos que son, ¿no? ¿Cómo se nota que no conocen a los Carbotas de acá de Argentina? Y otros que a los vehículos les faltaban las luces. Esta es una excepción a las reacciones normales que los propietarios tienen en sus proyectos. Pero bueno, a caballo regalado, para mí, no se le mira los dientes. Hasta acá llegó esta parte 2 de la serie Overhauling. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un me gusta y un comentario. Mi nombre es Andresito. Un abrazo gigante. Adiós. Adiós.